Margarita, Margarita No me subas tan arriba Que las hojas en el árbol No duran toda la vida Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De ver a Margarita que llorando está Te voy a comprar chinelas Y un vestido floreadito Para que bailes conmigo Al estilo Tlacuachito Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De ver a Margarita que llorando está Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tiene el lucero de la mañana Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De ver a Margarita que llorando está Ahí quedó ese bonito tema Y avanzamos con otro tema De las grabaciones De los giros de Nuevo León